Bueno, ¿qué me gusta hacer en el hogar? Yo soy muy conversadora, entonces me gusta acercarme a los compañeros, hablar y entonces conocerlos, alternar con ellos, charlar, saber quiénes son, saber cómo es cada uno, tratar de que haya empatía. No siempre se consigue, seamos realistas, estamos en un hogar de ancianos, donde hay ancianos que están muy enfermos, pero hay ancianos que están bien, con los que se puede charlar. A mí me gustan mucho las bromas, me gustan mucho los chistes, me gusta mucho reírme de las cosas, de la gente, no hablo de burla, hablo de reírme sinceramente, de reírme de corazón. Me gusta la solidaridad, el compañerismo, y peleo por eso. Cuando yo veo entre compañeros, por ejemplo, que hay un acto de no solidaridad, generalmente discuto. Quizá no está bien, pero generalmente discuto por qué no, por qué falta de solidaridad con eso, es tu compañero, y tiene dificultades, más dificultados que vos. Vos tenés que ayudar. Bueno, ese tipo de cosas son las que me gustan, y además uno acá se siente... Quiero decirles que yo aquí aprendí que se puede vivir muy bien no viviendo en soledad. Yo vivía en soledad, vivía sola en mi casa. Y acá me siento acompañada, me siento acompañada por mucha gente. La gente de la organización, la gente que está acá, los directivos, las chicas, las chicas de blanco, acá hay una señora que cuando llama a las enfermeras o a la cama, a ver las chicas de blanco, entonces ya le digo a las chicas de blanco, que son las que usan el informe blanco, ¿no? Las chicas de blanco son un bombón, son un tesoro, son tan cariñosas, son tan buenas, que uno se siente, me hacen reír. Muchas veces yo puedo... hubo momentos míos de tristeza, a mí me costó adaptarme, de vivir sola y ser autosuficiente, toda mi vida fui autosuficiente, y sentir de pronto que yo estaba discapacitada, yo necesitaba ayuda de todo tipo. Y tener al lado a alguien que te hace reír, a lo mejor según la personalidad de las chicas, pero por lo general bromeamos, porque yo busco la broma, yo busco la broma. Y entonces uno se siente bien, acá estamos muy bien atendidos, la comida yo tenía problemas, a lo mejor es muy íntimo, tenía problemas de colesterol. Me bajó el colesterol así desde que estoy acá, pero bueno, eso tiene que ver con comer sano. Comiendo sola me encantaba, unas papas fritas con dos huevos fritos. Y me lo hacía, y lo hacía, ¿eh? Y lo hacía que lo hacía, sí. Y acá no, y acá hay una organización en cuanto a la comida. A veces contestamos, a uno le gusta una cosa, a otro le gusta, yo a veces contesto porque esto me gusta de otra manera. Hablo con las cocineras, las canso un poco, le digo, cocinen esto un poco menos, un poco más, porque soy bastante metida, soy bastante metida y bastante audaz. Pero todo, la limpieza, la limpieza, la prolijidad que hay acá, la forma en que nos tratan, la forma, cómo comemos y cómo buscan actividades para que nosotros estemos entretenidos.